Tierra Lunar King 197 Polarizo con el fin de evolucionar Estabilizando la sincronía Sello la matriz de la navegación Con el tono lunar del desafío Me guía el poder del agua universal Soy un portal de activación galáctico Entra en mí Mila Kesh Te reconozco, valoro y respeto Miércoles 6 de diciembre del 2017 En calendario gregoriano Tenemos el día de La Tierra Lunar Ka Cabán El King 197 Identificamos los obstáculos Estabilizamos Para Trascender nuestro ego Reconocerlo Enfrentar nuestros miedos Ser valientes Cuestionar con inteligencia Conectándonos Conectándonos Con la Tierra Pasando tiempo En la naturaleza Prestando atención A las sincronicidades que se dan Esas aparentes casualidades Tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas La Tierra Cabán Es el sello solar número 17 de los 20 sellos sagrados mayas La Tierra La Tierra nos recuerda Que somos expresiones de la Madre Tierra La Tierra nos está soñando a la existencia El alma encarna en este plano terrenal Porque hay ciertas lecciones Que solamente aprendemos En esta experiencia Física La Tierra Nos recuerda Prestar atención A las señales que se nos brindan Mantenernos en el aquí y ahora Si estamos pensando en el pasado Constantemente Nos vamos a deprimir O en el futuro Nos vamos a preocupar Mantenernos en el aquí y ahora Esas aparentes sincronicidades Esas aparentes casualidades Son sincronicidades Las cuales Tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas Quizá estás pensando en alguien que no habías visto en mucho tiempo Te llama por teléfono Lo ves en la calle, etc. Mantenernos en el aquí y ahora Y evitar sobre identificar las señales Es fácil sobre identificarlas Especialmente en este camino de desarrollo De la conciencia y espiritualidad A veces podemos sentir que todo es una señal Hay una línea fina Estamos evolucionando Cuando evolucionamos a través de esta experiencia Conectarnos con la naturaleza Pasar tiempo en la naturaleza La naturaleza es la más grande maestra Y sanadora Cuando pasamos tiempo en la naturaleza Sanamos Obtenemos entendimiento Sentarnos como un chamán Una chamana Lo haría en un bosque Observando la perfecta armonía Tuve la oportunidad en varias ocasiones De visitar zonas arqueológicas mayas La última vez fue un viaje Muy intenso de un mes Que hace un par de años Que tuve la fortuna De llevar a cabo Fue a lugares donde La mayoría de la gente no va Especialmente en el área de Campeche Lo que es el hormiguero Especialmente en el área de Campeche 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 Todos esos lugares Y es impresionante Porque básicamente Era yo y otra persona O sea, con las únicas personas Que estábamos ahí Casi nadie iba En la mera selva maya Y me ponía a pensar Como cuando estamos en la casa Y de repente un mosquito Y te molesta Y etcétera Imagínense En la selva las pirámides y poder vivir en paz y armonía todos compartiendo, era una experiencia que te hacía ser más humilde realmente, la maravilla y eso recuerdo de como en la naturaleza podemos convivir con ella pero como seres humanos somos muy depredadores y a donde llegamos talamos, le quitamos el hogar a otras especies sin importar porque sentimos que somos más importantes como decía Gandhi, te das cuenta de las personas, de la manera que tratan a los animales el tono 2 es el tono lunar, es la polaridad la polaridad polarizamos para identificar los obstáculos en esta onda encantada de el guerrero y lo hacemos a través de la energía de la tierra polarizarnos, verdad, es mi tono las personas con este tono hay una tendencia de que a los extremos si te gusta algo te obsesionas, das todo y más y te puedes ir es el par de opuestos, nos polarizamos para ver los obstáculos pero es el camino del medio realmente no es blanco ni negro, es el camino del medio gris, es por ejemplo integrar nuestra dualidad prestar atención a los desafíos que se nos presentan en esta onda encantada del guerrero que, bueno, nuestros miedos cuestionar, trascender el ego nos guía la energía de la luna la luna, muluk, es el sello solar número 9 de los 20 sellos solares la luna tiene una influencia sobre nuestras emociones los días luna las emociones se pueden ir en todas direcciones nos recuerda sentir las emociones pero no consentirlas evitar quedarnos atascados el resentimiento se da cuando sentimos emociones del pasado que nos dañaron es vivir en el pasado resintiendo ¿por qué me hicieron eso? y si esta persona no me hubiera no me hubiera dejado o etcétera mi vida sería diferente todo lo que hemos vivido es lo que más nos ha ayudado para evolucionar pero no todo es lindo especialmente como seres humanos es a través del dolor que aprendemos más del conocimiento sabemos cuál es el camino pregúntale a las personas amor, compasión pero una cosa es ese y el que yo voy a seguir porque como ser humano yo estoy aquí en el planeta y voy a ser como quiero por eso una cosa es guiar esto es una guía esto es una información no le digo a la gente tienes que vivir así si no no vas a vivir feliz es una guía cada quien toma pero es información que uno puede tomar y utilizar lo que nos beneficia porque lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia es lo único si no cuando trascendemos y nos vamos al plano espiritual nos volvemos más inteligentes sabemos todo no tenemos una perspectiva mayor porque estamos en un plano mayor pero por eso encarnamos para alcanzar un mayor nivel de conciencia entonces si vamos a estar más del otro lado y venimos aquí para expander nuestra conciencia y no la expandemos y regresamos así cuantas veces porque si seguimos en el planeta es porque todavía nos falta hacer mucho trabajo a todos entonces ser humildes para ver pero no perdernos porque eso es perderte en la ilusión vivir una vida y perderte sentir que era lo material las pasiones lo carnal y todo eso disfrútalo pero eso no es tu felicidad no depende de eso es el perdonar también perfecto día para perdonar el perdón sin perdón no hay sanación así de fácil estamos aquí para sanar también heridas darnos cuenta que todos tenemos heridas bueno si eres una persona que le cuesta perdonar dices es que no sabes lo que me hicieron no no todo se puede menos esto esto si está perdona algo te enseño sea lo que sea de lo más tenso en verdad porque va el perdón libera un prisionero y te recuerda que el prisionero eres tú al final de la encarnación nos damos cuenta que no hay nada que perdonar solamente hay entendimiento cuestiones kármicas si sabes lo que quiero decir continuamos en la onda encantada de el guerrero si el sello solar número 16 en el segundo peldaño esta onda encantada el propósito lo marca el guerrero el guerrero es el sello solar 16 y nos recuerda trascender el ego la mayor batalla no está allá afuera es con nosotros mismos es adentro todos tenemos un ego sentimos que nuestro valor depende de las posesiones del dinero del auto de la ropa que vestimos por ejemplo está muy de moda la ropa de marca hubo un tiempo que yo me vestía con pura ropa de marca quería que vieran verdad el caballito con esto miren puro ego puro ego ¿no? ahora el caballito ese de la marca Polo en vez de así ya cada vez más grandes ¿no? yo veo aquí unos que ya casi casi va a ser un caballito de vestido pero hay unos que así el caballito para que vean miren Polo ¿no? ese el ego sentí ya está el avispita esa se me se me viene entonces hay que prestar atención o sea nuestro valor no depende no vale más una persona porque es un presidente que una persona que ayuda a barrer la calle la mayoría de la gente sí le pone más atención pero somos iguales son diferentes experiencias pero realmente es como qué es lo que compartimos amor nuestros valores y eso hay grandes maestros sumamente humildes que no te darías cuenta que nadie los tomaría como maestros si son los que más enseñan enfrentar los miedos lo que más nos frena a vivir son nuestros miedos miedo a ser lo que queremos hacer realmente lo que amamos quiero agradecer a muchas personas que están realmente compartiendo información Giselle Herba una gran maestra Vanessa Gómez Gio Ok o Gio Ok yo te digo Gio Ok maestra ¿verdad? Marcela Soto Mandalas Nepala un gran maestro tantas personas y bueno es que luego se me olvida son muchos no es que no los quiera decir se están dedicando a hay mucha gente compartiendo esto Patricia Abrito muchas personas que están compartiendo esta información que realmente les resuena y quieren y los conocimientos que tienen de alguna manera en las redes darlos a conocer porque a todos nos beneficia es gratitud infinita quería quería compartir eso y y bueno si no enfrentamos los miedos se van a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar cuestionar crear nuestra propia experiencia tomar la información la que tiene sentido para nosotros nos resuena no seguir lo que todo mundo sigue porque por eso la mayoría de las personas la información es sumamente incorrecta y el despertar para los mayas y en el budismo es liberarnos de los condicionamientos todavía les va a llegar a muchos mucha información que es muy casi difícil imposible de creer de la manera que nos han condicionado desde el lugar donde vivimos desde realmente el espacio muchas cosas pero investiga al respecto a menudo esperamos que se nos brinden las respuestas pero depende de cada uno por eso estamos viviendo si te interesa una lectura de tu carta natal maya o un curso del calendario solkin visita factormaya.com gratitud infinita por su atención luz, paz, amor y sobre todo entendimiento ya se habían tardado en el camino no ira que es ayun kunabtú evamaya evamajau